Saludos cordiales y muchas bendiciones amigos y amigas que siempre están pendientes de los videos que la Cámara Viajera de Faustino Pérez está subiendo. Algunos a Youtube, a la página de la Cámara Viajera y también a nuestro Facebook. Estamos ahí siempre bombardeando con videos positivos, videos saludables, videos que tocan su corazón. En esta ocasión queremos hablarles de Pucería y Taquería Salimar. Pucería y Taquería Salimar, ubicado aquí específicamente en Yoloaiquí, en la cuarta planta del edificio de Ferretería Rivera. En Pucería y Taquería Salimar, el sabor es nuestro mejor estilo. También queremos agradecerles a todas esas lindas personas que se acercaron a nuestra Pucería y Taquería Salimar ayer para probar lo que son las ricas pupusas, los tacos, las gringas. Y además queremos agradecerles a todas esas personas que se acercaron a nosotros, que han disfrutado de todo este sabor con nosotros. Bueno, y para tentar, para provocar su paladar, decirles que aquí están ya las ricas pupusitas en la plancha. Las pupuseras y que también son las que hacen los tacos, las baleadas, las tortas, los burritos, las gringas, son de pocas palabras. Palabras no tienen, pero sí tienen el sabor. Hemos dado como eslogan acá que el sabor es nuestro mejor estilo. Como usted puede ver, ahí están los ingredientes. Vea usted. No se equivoque, no se vaya para otro lado. Véngase con nosotros. Somos pupusería y taquería Salimar. Aquí se está preparando, aquí se mueve el buen ambiente, aquí se mueve el buen sabor. Les estábamos a ellas pidiendo palabras, pero dicen que no tienen palabras. Lo que tienen es el buen sabor en las pupusas, como también en los tacos, en las tortitas, en los burritos, en las baleadas, las gringas y las flautas también. Bien, vea usted, pero ahí con su sonrisa hacia el oriente, nos dice que así es. Y ella misma va a ver este video más tarde y está sonriendo hacia el otro lado. Pero es un gusto saludarle, son muchachas profesionales, verdad, que ya saben lo que hacen. El tamarindo de Jamaica y también el chocolate. Tenemos aquí las tortas, tenemos las baleadas, tenemos las gringas, los burritos, tenemos la flauta. Le tenemos de todo un poquito para que usted venga a degustar, para que venga a disfrutar con nosotros, para que en dulce, para que le dé garabato a su paladar. Véngase con nosotros a pupusaría y taquería Salimar, donde el sabor es nuestro mejor estilo. Esto es para ustedes en las redes sociales, la cámara viajera de Faustino Pérez.